¡Suscríbete! 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 , , , , , , , ¡Aquí! 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 ¡Acción! ¿Para? Chala, ¿Dor ojo? Ya le doy, papá. Ya a lo y yo, ¿Para qué escasa uno de alguien? Hahahaha Cálo así, hoy en este sitio había ganado del año de unido de la escritoria. ...No unido aveda. Seena. Eseena. Sheila. Seila 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 Afsar, Arling Voyez Afsar Seila Episode 47 sin 1 And action Enya pas banget Sekalian gue minta maaf sama Gilang Oke Enrico aata ponye Seila Seila Sekarang waktunya kita ganti Sini Jumpa lagi Jumpa lagi Dengan Debbie disini Nah Aku mau tag sama di Junas Sama Gak Gilang Tapi sebelum tag karena tadi Sempet lumbur, setelah cabut Saya udah banyak minyak-minyak kehidupan Jadi tuh ya Kalo Kalo pake goreng Cireng Di sana Ya Allah Ceco banget sih, Nek Gak lah Biar Kincom di kamera Gak ada keringet-keringet kehidupan Jadinya coba juga Minyak Minyak Oh iya Minyak Eh Aku tuh kalo pake listrik Aku tuh kalo pake listrik Lisu Jadi Dipakainya tuh Di dalemnya doang Keren 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 Terus awet lagi singin Awet Berapa tahun tuh abisnya Ya 5 tahun setengah lah Yang penting jangan makan gorengan Kalo makan gorengan Berninyak Gitu guys Masa sih Masa sih Guys ini namanya Maga Maga ini adalah anaknya Om Adipura Mirip ga sih? Mirip Comment lagi sejum Tapi acting Acting marahnya Acting marahnya sama Apa ya? Apa ya? Papa kecewa sama kamu Hahahaha Sheila Kamu kenapa kaya gitu? Gimana sih dia marahnya? Mirip lah sama Om Adi Tapi aku jarang lah sama Om Adi Senyum kalo lagi teks Kalo lagi gak teks Eh Oh iya itu Kalo di rumah apa-apa Kalo marah Jadi ya Tapi kalo dirumah papa kaya gitu kan? Ya Jauh beda engga Hahaha Om Adi emang iya Malah lebih Wah engga Ini rantai kapal kan sama dipake Rantai kapal Abisnya lebih Jangan kare man Jangan kare Hahaha Sekarang waktunya ngomel Kenapa aku dikasin lama banget? Nah Masinnya sedikit Masinnya banyak Masinnya banyak Dimana-mana scene sedikit tuh dicepupin Ini scene sedikit dilama-lamain Tau-tau gua minat Yaudah Uci istirahat dulu Tau-tau gua Dalam hati Tak Tau pusing gak nih logo-ngongkap Baik Tau-tau Baik 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 I love You, baby I want you Baby I need you Baby Love you Love you Love you I wanna love you Baby I love you baby Oh Oh Ternyata gua gila orang gua suka sama dicubit Es que se están en la casa. ¿Cómo se estáis en la casa? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Estás en la casa? ¿Cómo se estáis en la casa? ¿Eres esto? ¿Eres lo que se estáis en la casa? ¡Lasasas! 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 ¿Dóndeo? 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 Si es la hora de hacer la hora de ir a la hora de ir a la hora. Sí, yo tengo que comer de ver el día. ¿Dóndeo? ¿Dóndeo? Yo lo sintiéndote que me gustó que tampoco me gustó, entonces no tengo que estar en águro. Ya estoy a ver a laíz. Es fácil, ya... ¿Le ríer? No, 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 no. Pero yo te tengo que comer. Cuando estén saliendo, entonces no me gustó, no me gustó. ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Bien? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Y por Killeras? La mas en la期間 de bolsa, si ya estoy de seguro. en día 20 en día de ... a día 20 en día de ... ¿Pero probarlo lo que sepaS? Este, lo que sparaé a la recastación Es una derecha, hay que estar deporte la recastación ¿Ea de cuatro de cuatro, no? ¡Verdad! Ir de cuatro, no ojo, no. ¿Ale de cuatro? Yo llevo, yo,ARA. Es buena idea que me saco de tres. Ustedes para este truco de hecho. Seguro que a buscar un caso. ¿Cómo se va a ver? ¡Oci Rosdiana! ¡Subscribe! ¡Oci Rosdiana! ¡Oci Rosdiana! ¡Hola! ¡Soy Quintana Ben! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡De panggunga tu lo que ve! ¡Gilap! ¡Ah! ¡Yis! Ya, semua. Wuuuuuu. Mereka nggak cukup tambahir Kok因为 chancellor ga bisa gue Towernya. ¿Claro del youngo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!